Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Italia está realmente molesta con la prohibición de exhibiciones aéreas en la Fórmula 1 y bueno, la medida no fue consultada con los mismísimos promotores y además se emitieron exenciones a conveniencia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 comunicó recientemente que las exhibiciones aéreas previas a una competencia quedaban prohibidas se había convertido en algo habitual que los ejércitos de los países que albergan a la máxima categoría desplegasen su fortaleza aérea durante los actos protocolarios algunos países sustituían los aviones militares por aviones comerciales o simplemente hacían exhibiciones de otro tipo como paracaidistas bueno, la medida tenía cierto sentido alineada con la estrategia de buscar una huella carbono neutral para la categoría reina al automilismo mundial, algo que la categoría asegura perseguir y que esperan conseguir durante los años siguientes sin embargo, y como todo se suele rodear a la Fórmula 1, no existía consistencia la norma nacía con un asterisco el de los países del Golfo Pérsico tienen como patrocinador de la competencia una aerolínea y que si podían seguir, como en el caso de Abu Dhabi, sacando a pasear el avión comercial más grande del mercado para que vuele a baja altura sobre el circuito justo antes de la competencia por si esto fuera poco, el resto de los promotores de los diferentes países se molestaron mucho más al conocer que muy posiblemente Reino Unido que es la cuna de la Fórmula 1 y de la FOM si tendría una exención para sus exhibidores ya por tanto la medida ecológica parece basarse en una más según la cantidad económica que pagues o si la carrera se disputa en un país lo que obviamente siempre es fuente de polémica Italia fue el primer país en mostrar su malestar por la norma que adoptó el Gran Circo porque el ejército del aire pintando la bandera tricolor sobre el cielo de Monza se había convertido en uno de los grandes espectáculos previo a la competencia que los fanáticos desplazados al circuito podían disfrutar de primera mano el promotor de este evento pidió la misma exención conseguida al Gran Premio de Gran Bretaña para poder seguir manteniendo la tricolor sobre el cielo del circuito de Monza y bueno, esto es lo que dijo Jerónimo la Rusa Jerónimo la Rusa en palabras concedidas a la prensa local que dicen así espero que se encuentre una solución para no privar a los aficionados de lo que es un gran espectáculo dentro de otro espectáculo en la exención de Gran Bretaña se destacó el valor tradicional que tiene el despliegue de las llamadas flechas rojas exactamente igual en el caso Italia no cabe duda que la Fórmula 1 se metió en un problema completamente innecesario tratando de regular pero solo para algunos algo que estaba muy lejos de ser una petición popular y con esto me despido, adiós, comifuera, chao